Involúcrate. Tú decides. Razón tres. Tu voto es democracia. Votar es una de las formas de participación democrática básica. Votando se eligen los representantes que dirigen los futuros de nuestro territorio y, en cierto sentido, de nuestra vida en este territorio. Razón cuatro. Tu voto es un derecho. En muchos países ni siquiera existe la posibilidad de votar para elegir gobernantes. La vida democrática nos permite elegir nuestros representantes y delegar las funciones públicas que son un servicio para la sociedad. Razón cinco. Tu voto es un ejemplo. Cuando votas y compartes esta decisión en familia o amigos, inculcas en esa misma manifestación de interés por lo público. Así, ellos comprenderán que el voto es un deber y una posibilidad de que los ciudadanos elijamos y seamos elegidos. Gracias. Gracias. Gracias.